Aunque la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estaba programada para las 11 de la mañana, los primeros que llegaron en dos helicópteros de la Marina fueron precisamente los reporteros que cubren la gira a nivel nacional. Después, en punto de la 1.30 de la tarde, en el firmamento aparecieron otros dos helicópteros más. En uno de ellos venía el presidente de la República, Enrique Peña, junto con el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles, así como también el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón. Segundos después de descender de esta aeronave, el presidente de la República tomó la calle principal del Arenal II, conocido como la máquina, e inmediatamente se topó con reclamos de que la población necesitaba atención urgente, no solamente para recuperar lo material, sino también en lo que se refiere a alimentación. En ese sentido, el mandatario federal les aseguró que pronto llegará la ayuda. Sin embargo, en este momento, lo que se necesita de manera prioritaria es contabilizar los daños para que esta ayuda llegue lo más pronto posible. Ahí, el presidente Peña Nieto, se comprometió a que la ayuda va a llegar casa por casa, para evitar intermediarios, y mucho menos que la cuestión se vuelva política y se quiera aprovechar aquellos líderes que comúnmente lo han hecho en años anteriores. Asimismo, les aseguró que estarán tomando en cuenta cada una de las prioridades y señalamientos para que la comunidad no vuelva a sufrir de estos daños que dijeron, se debe de trabajar en el encauzamiento del río Atoyag para evitar una desgracia mayor. Ahí, el presidente de la República, en plena plaza principal de la máquina, les aseguró que no están solos, y de la mano con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, se comprometieron a apoyar a la gente en todo lo necesario para que en la máquina vuelva todo a la normalidad. Por estas lluvias muy intensas, yo creo que ustedes han podido enterarse de distintas maneras por los medios de comunicación, han sabido de lo fuerte que ha llovido, no solo en Guerrero, sino en todo el país, porque ha sido Guerrero, lamentablemente, el Estado el más dañado y el más afectado. Pero hemos buscado, en la medida de lo posible, estar en las comunidades más afectadas. Quizá me sea materialmente difícil estar en todas, pero la acción del gobierno, tanto federal como estatal, se está haciendo presente en todas las comunidades. Yo no había estado aquí, pero en tanto llegué yo aquí, estuvieron ya recibiendo algunos apoyos, llegaron despensas, llegaron apoyos que se han entregado para darles auxilio a las familias afectadas, aquellas que tuvieron que dejar sus casas porque están inundadas, porque están enlodadas, y en algunos casos menores, pero no por ello importante, pero en algunos casos, incluso con pérdidas de la vivienda en su totalidad, hay daños parciales si hay daños totales. Y vengo aquí a compartir con ustedes lo que estamos haciendo, para que estén conscientes, y sobre todo para que haya el ánimo y la interesa y la fortaleza para seguir adelante. Yo en el camino que hice hasta acá, me dio gusto ver ánimo de muchos de ustedes, ánimo renovado, contentos, contentos porque a pesar de esta difícil circunstancia, están bien, están con vida, y han sabido de otras desgracias que lamentablemente han pasado otros mexicanos en otras entidades. Guerrero ha sido uno de los estados donde el mayor número de personas lamentablemente han fallecido. Cabe destacar que el presidente de la República se dio un tiempo para visitar la cocina comunitaria que fue instalada, donde el gobierno local que encabeza Nicolás Torreblanca García está apoyando, ya que el Ayuntamiento de San Jerónimo no cuenta con los recursos suficientes para hacer entrega de despensas casa por casa. Al final, el presidente de la República, junto con su comitiva, se comprometieron a regresar lo antes posible para hacer la entrega formal de todos los apoyos.